Vino la oportunidad de poder comprar dos manzanas, donde era Metam, que es de Renault y que por supuesto también está interviniendo en Meteorológica Tandil y nosotros hemos elevado ya esta mañana una ordenanza donde declara de interés público sujeto a compra, permuta y expropiación, esas dos manzanas para tener prioridad al municipio en comprarlas y poder ahí llevar el centro cívico, también rodeado por un parque, un parque lineal porque da todo eso, es muy interesante. Avenida Lunghi y Pujol, y del otro es Dorin. Y otra manzana, un porcentaje para viviendas multifamiliares de tres pisos de baja densidad para los obreros metalúrgicos debido a que es una gran historia de Tandil, de Selvete y de todo lo que hicieron en el desarrollo nuestro y también de una reparación histórica por todo lo que ha pasado últimamente. Y otro sector de tierra, porque nosotros estaríamos entregando la tierra, después cada uno tendría que buscar su financiación, la Unión Obrera Metalúrgica con la Unión Obrera Metalúrgica Central, por sorteo para personas de Tandil que quieran... No para ONGs, otros sindicatos. Bueno, veremos, veremos, para evaluarlo, pero posiblemente sea libre y totalmente por sorteo. Pero así en concreto, para que la gente me interprete, es descentralizar... ¿Sacarían todo el Palacio Municipal? Sacarían todo el Palacio Municipal, no, no, todo el hipotecario. Por ejemplo, acá quedaría solamente para la parte protocolar, la Intendencia, o sea, la parte del Ejecutivo para recibir alguna personalidad y el Consejo Deliberante para hacer algunas reuniones también de tipo protocolar. No para seccionar. No para seccionar. El Legislativo tendría oficinas para cada concejal, con espacios, con auditorio para tratar temas importantes. El auditorio compartido también con el Ejecutivo. Y el hipotecario está estudiado la posibilidad de hacer un museo contemporáneo. O sea, tratar de sacar todo lo que es el clan que se junta tantos autos, tanta gente, con la escuela número uno, con la iglesia, con el Colegio San José, con la municipalidad, y llevarlo a un lugar para un desarrollo donde vos tenés... Se impulsaría la zona mucho. Muchísimo. Tenés tanto el barrio Mirás, como la Movediza, como Procrear, Magioris, San Juan, Arcoíris, uno, dos. Y la gente que viene de los pueblos vecinos o de afuera pueda entrar rápidamente por avenida a hacer un trámite al centro cívico sin tener que entrar a la ciudad, al microcentro donde hay mucha dificultad por la gran cantidad de autos. Y también pensando en el futuro de Tandil, que va a seguir creciendo, que es la ciudad que más crece en el interior, y nosotros estamos desarrollando un nuevo polo y a su vez totalmente centralizado todas las funciones administrativas del municipio. Creo que es un proyecto que lo van a acompañar todos los concejales. Eso le iba a preguntar, porque en realidad es un proyecto, no sé si a largo plazo, pero que va a llevar unos años concretarlo, materializarlo. ¿Requiere del acompañamiento de todos los bloques? Sí, sí, lo vamos a tener y por supuesto tenemos activos importantes nosotros que los vamos a poner en venta para poder comprar y comenzar la obra, y después por supuesto habrá que pedir algún crédito, pero creo que es una bisagra muy, muy importante. Lo ha hecho Capital Federal, bueno, lo están haciendo en algunos lugares, más que nada en ciudades muy grandes o en provincias, nosotros queremos ser una ciudad intermedia que mire específicamente hacia el futuro.